Hola amigos del Banco Popular, yo soy Ricardo Quevedo y quiero recordarles que hoy, esta noche, tenemos una cita para celebrar el Día de la Popularidad. No me fallen carajo, vamos a reír delicioso, vamos a pasar un momento muy, muy, muy chévere, entonces no se lo pierdan. Allá nos vemos, chao.